Terrible lo que acaba de pasar hace una hora Miss King con cara de Kong. King Teca acaba de ser baneado nuevamente, esta vez por normas de la comunidad de Twitch, presuntamente por haber amenazado a Invoque de Dota. Lo que puedas generar con este video tienes hasta hoy, ¿ok? ¿Ok? ¿Entiendes? Si no lo borras, ya vas a ver. La comunidad de King Teca se ha visto sorprendida por esta gran noticia, pues anteriormente ya ha recibido otra denuncia por derechos de transmisión por parte de ESB Dota 2 y temen que el canal de Lechoncito se vaya con Sancuchito. Hasta el momento no se sabe la duración de su ban, pero fuentes como la página BitterBanned dan indicio que su ban será por un tiempo indefinido. Si te gustan más videos, haz y apóyame con tu rico like. Nos vemos mi King con cara de Kong. Este video está patrocinado por GamerGames, una plataforma que te permite ganar y competir por dinero en efectivo. Regístrate fácilmente, conecta tu cuenta de Steam y estarás listo para ganar. Utiliza mi código que está en la descripción para obtener un bono completamente gratis mi red.